TURBOSAURIOS La cura de la planta de ortiga Toma eso Toma eso Y ahora toma eso Oh no, ¿cómo recuperaremos la pelota? Esa planta da comezón ¿Por qué tenemos un arbusto de ortigas en nuestro jardín? Estas plantas no son una tontería De hecho, son plantas medicinales y muy útiles ¡Qué genial! Y hay más Con las plantas de ortiga se pueden hacer todo tipo de comidas deliciosas Hay sopas, ensaladas ¿Ensalada? ¿Podemos comer ensalada? Sí, podemos comer una Solo tengo que ir a prepararla Mientras esperan, pueden comer un poco de helado No coman demasiado o enfermarán ¡Sí! Tal vez las plantas de ortiga sirvan también para los postres Eso sería bueno No olvides lo que digo Solo podemos comer un poco Solo probar ¿Se lavaron las manos? Sí No lo comas demasiado rápido Eso puede hacer que te enfermes ¡Ya basta, niños! ¡Dame ese helado! ¡Dame ese helado! ¡Dame ese helado! ¿Qué está pasando aquí? ¿Estábamos comiendo el helado cuando la sombrilla se cerró? Comió demasiado helado y ahora está enfermo ¡Pobre! Yo también me siento mal Tengo escalofríos ¡Achú! ¿Tú también? Les advertí que esto pasaría Ustedes no escucharon y ahora están enfermos Descansen mientras buscamos ayuda Además, si la abuela viene, escóndete bajo las sábanas ¿Y qué podemos hacer con sus patas tan largas? La abuela las verá No te preocupes Las mantendré escondidas bajo la manta ¡Achú! Oh, cariño Te he traído un té con miel ¿Dónde dejé mis gafas? No puedo ver nada sin ellas ¡Achú! ¡Sus piernas están congeladas! ¡Mira qué azules están! Esa es una pierna Dos piernas Y tres piernas Cuatro piernas Eso no tiene ningún sentido Esa es una pierna Esas son dos Oh, debo haber contado mal Trata de descansar un poco más No tienes muy buen aspecto ¿Lo que dices Es que Jerry comió demasiado helado Y ahora se encuentra enfermo? El problema es que cuando Jerry está enfermo No es capaz de convertirse en un dron ¡Oh! ¡Eso es horrible! ¿Qué pasa si la abuela lo ve? Será mejor que nos vayamos de inmediato ¡Vamos, vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! Me acabo de dar cuenta Estar enfermo tiene sus ventajas Y en realidad es agradable Creo que me quedaré enfermo una semana más ¿Qué es eso que escuché de que estás enfermo? ¡Ah! Así es, amigo Estoy muy enfermo Ya lo veo Creo que nuestro amigo necesita una ambulancia ¡No hay problema! ¡Me ocuparé de ello! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¿A dónde me llevan? ¡Ah! Desde hace millones de años Los dinosaurios conocemos las propiedades medicinales de la planta de ortiga Puede ayudar con todo tipo de enfermedades Creo que me siento mejor ¡No! ¿Lo ves? Mira eso Te recuperaste enseguida Tienes razón Me siento como nuevo Por fin encontré mis anteojos Y ahora puedo ver mejor las cosas ¡Yujú! ¿Saben que no es correcto reírse de un pterodáctilo que ha estado enfermo? Problema en el lago Ahora preparen la comida Me comeré dos pescados grandes ¿Oh, sí? Primero hay que pescarlas ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien Acepto el reto Increíble Mira toda esta basura Es horrible Qué pena Vayamos a pescar otro lugar Espera Tenemos que limpiar esto Si no cuidamos la naturaleza ¿Quién lo hará? Bueno, ¿qué día es hoy? ¿Es miércoles? Terminaríamos el viernes Los dinosaurios nos ayudarán ¡Oh! Hola chicos ¿Cómo estuvo la pesca? Pero, ¿dónde están los peces? Hay un problema en el lago Por culpa de la basura, desaparecieron Tenemos que hacer algo al respecto Pero necesitamos ayuda ¿Qué esperan chicos? Busquemos a nuestros amigos Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco ¡No! Treinta y cinco ¿Podrás superar eso? Uno, dos, cinco Cuarenta y cinco ¡Gané! ¡Bien! ¡Bien! ¿A eso llamas contar? ¡Contaste mal! ¿Por qué dices eso? ¿Qué número viene después del once? Creo que es... ¿Siete? ¿Ocho? Eso pensé, Bull Él no sabe contar ¡Hola chicos! Necesitamos de su ayuda Tenemos un problema en el lago ¿Lo ven? Asco No te preocupes Lo limpiaremos Lo clasificaremos por materiales sólidos y biodegradables Los residuos de comida son biodegradables Pero el plástico no Es importante que separemos los dos ¿Bio qué? Biodegradable Se descompone y transforma en un nutriente Los desayos de comida deben ser recogidos y enterrados Y el resto Lo colocamos en botes de basura Chuck, por favor pon el plástico a la derecha Y el vidrio a la izquierda Bull ¿Podrías agrupar el resto a un lado? Thor ¿Podrías cavar un hoyo? Luego Onky y Toop lo aplanarán Jerry ¿Podrías coordinar desde arriba? ¿Y qué haré yo? También quiero ayudar Cuando se entierre la basura La aplanarás con Onky y Thor ¡Vamos, turbosaurios! ¡Todo limpio! ¡Todo limpio! Chicos, por allá quedó algo más Utilizaré mis neumáticos para aplastarlo un poco más Muy bien Ahora Bull colocará el resto del tesoro en los botes de basura No lo olviden El plástico y el vidrio van en botes separados ¿Dónde está Chuck? El lago se ve mejor ¡Es hora de pescar! Les construí este flotador con material reciclable Chuck, ¡eres un genio! Y para construirlo solo necesité Una, dos, ocho, veinte Ciento veintisiete botellas ¿Qué te parece si competimos para ver quién atrapa más peces? Bien, acepto el reto Hicimos un gran trabajo Ahora todo se ve más bonito ¿Y si vuelven a arrojar basura aquí? No se preocupen Vigilaré desde arriba Y si veo a alguien arrojando basura Le daré una señal a Chuck ¡En acción, Chuck! La gente lo pensará muy bien antes de arrojar basura El bebé fugitivo Hoy es el último día de estreno Vamos, hermana Yo sé que quieres ver la película Lo siento, Peter No podemos, de ninguna manera Oh, no ¿Por qué no? Justo por esto Florian no se puede quedar solo Así que aquí están Nos preguntábamos dónde estaban Esperamos y esperamos La abuela tuvo que ir al pueblo Así que tenemos que quedarnos y cuidar a Florian Tenemos que quedarnos No podemos divertirnos Ignora al pequeño gruñón Quería salir a ver una película Y ahora lo que hace es quejarse ¿Y si consiguen a alguien más que lo cuide? ¿Quién? Pues soy muy buena con los niños Y este mini humano parece sentirse cómodo conmigo ¿Crees que puedas quedarte con él por un par de horas, Joe? Gracias, eres la mejor No No, mini humano Florian ¡Oh, por Dios! ¿Ahora qué? Niños, ¿están jugando en mi jardín? Aquí tengo su balón Ahí les va ¿Florian? ¿Qué haces? Te van a descubrir Perdí de vista al mini humano No lo encuentro ¿Qué? Mantengamos la calma Joe, alerta a los otros turbosaurios Florian no pudo haber ido muy lejos Tampoco está por allá atrás No creo que se haya escondido dentro de la casa, Ozzy Pero ya buscamos por toda la casa Esperemos que no haya ido muy lejos Está en el asiento trasero del auto de la tía Nora ¡Espera! Tenemos que seguirlos Tenemos que pensar a dónde va la tía Nora Tienes razón Debemos separarnos Chuck, eres genial Pero la velocidad no es tu fuerte Deberías quedarte en el bosque Se van a ir con toda la diversión Deberías quedarte aquí Alguien tiene que estar en caso de que la abuela regrese antes que nosotros ¡Vamos, turbosaurios! Tor, ¿por qué te detienes? Está cerrado el paso Tenemos que encontrar otro camino ¡Oh, santo cielo! Necesitaré un cambio de neumático ¡Oh, psi! ¡Argh! ¡Oh, pavo! ¡Ah! ¡Mira, Onky! ¡El auto! ¡Es el que necesitamos! ¡Se emocionará! ¡Una entrega de un auto con un mini humano adentro! Adivinen, chicos. Encontramos el auto donde está Florian. Creo que deberíamos regresar el auto al estacionamiento y ver si puedes cambiar el neumático. ¡Sí, así es! Necesito otro neumático. ¡Oh! ¡O tal vez un auto nuevo! ¡Hola! Tienen que ayudarme. Se robaron mi auto. ¡Oh! Supongo que no fue así. Y no tiene el neumático desinflado. ¡Oh! ¡Qué día tan extraño! Incendio en el bosque. ¡Qué dolor! La sequía ha sido terrible este año. Las plantas necesitan agua. ¡Abuela, mira! Parece que va a llover. ¡Oh! ¡Se están formando nubes de lluvia! ¡Oh! Esas no son solo nubes de lluvia. Creo que se aproxima una tormenta. Peter, Katie, entremos a casa ahora mismo. ¡Espera! Debo agarrar estas manzanas. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya voy! No te preocupes. No tengas miedo. Es solo un sonido de trueno. Al relámpago sí hay que tenerle miedo. Porque es un rayo potente con electricidad. Imagina que, si toca un árbol, puede causar un gran incendio en el bosque. Eso lo aprendí en la escuela. Parece que está dejando de llover. ¡Salgamos! Espera. Estoy viendo humo que sale del bosque. ¿Dónde? Allá. Pareciera que un rayo cayó en el medio del bosque. ¡Abuela, se quema el bosque! Voy a llamar a los bomberos. ¿Los bomberos solos podrán apagar el fuego? No creo. Quizás necesiten un poco de ayuda. Vamos a ver si nuestros amigos nos pueden ayudar. Muy bien. Trabajemos todos para detener el incendio. No es fácil detener incendios. Claro. Pero nada es imposible. Aquí está el lago. Podríamos hacer un canal como este. Y si el fuego llega hasta aquí, podríamos detenerlo para que no continúe. ¿Qué pasa si el canal no detiene el fuego? El caos. Podría llegar a la ciudad. Hay que aviserle a la gente. Entonces tú y yo hagan eso. Además, adviértanle que estén preparados. Amigos, hagamos el canal rápido. ¡Vamos, turbosaurios! ¡Thor, Bull! ¡Hay que comenzar a cavar! Tú de este lado y tú por allá. Hay muchas ramas y bastantes troncos secos de aquel lado. Si el fuego los alcanza, todo va a empeorar. Chuck, recoge las ramas. Onky, intenta recoger los troncos más grandes. ¿En qué puedo ayudar? Nos puedes informar sobre la dirección del fuego desde arriba. ¿En qué puedo ayudar? ¡Hm! 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 El viento está soplando muy fuerte las llamas! El fuego se desplaza en dirección noroeste. ¿Hacia dónde? Hacia el norte y oeste. Gracias por avisar. Empacaré por si es necesario evacuar. ¿Hay un incendio forestal? ¡Ay! Creo que mis manzanas se hornearán pronto. ¡Ay! Es una lástima. Me alegra que le avises a todo el mundo. Ten cuidado. Gracias. Es solo por precaución. Ojalá que los bomberos apaguen el fuego rápido. Ojalá que los bomberos apaguen el fuego rápido. Ojalá que los bomberos apaguen el fuego. 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 ¡Hurra! ¡Lo lograron! Todos lo logramos, juntos. Un trabajo en equipo. ¡Qué fotografía! ¡Es bellísima! ¡Miren! ¡El fuego, el humo, el agua! Detuvimos el fuego, ¿verdad? ¡Claro! ¡Con tu ayuda! ¡Ah! ¡Los bomberos! ¡Rápido! ¡Antes de que se apague el fuego! ¡Tomemos una selfie! Mensajes misteriosos. ¡Oh! ¿Qué sucedió? Parece que Katie te envió tu primer mensaje. ¡Genial! ¿Qué son esas caras? ¿Y por qué me saca la lengua? Se llaman emoticones. Son como un lenguaje. ¿Ves la sonrisa, abuela? Katie te está haciendo saber que está de buen humor. Ahora que sabes cómo escribir mensajes, ¿le vas a responder? Por supuesto que responderé. En cuanto encuentre las caritas sonrientes... ¡Oh! Abuela, ¿qué son esos símbolos que me enviaste? ¿A qué te refieres? Ella fue quien me los envió primero. De ahora en adelante, si necesito decir algo, ya no usaré palabras, sino caritas felices. Miren esto. Tomará tiempo removerlo del camino. Cuida el agua. Cierra el grifo. Esta pared necesita pintura. Y no olvides, riega las plantas. Veamos si en realidad estos emoticones funcionan. ¡Qué calor! ¿Quieren ir al lago? ¡Vamos, turbosaurios! ¡Vamos, turbosaurios! ¡Tomemos un despío! ¡Esperen! ¿Qué es todo esto? ¡Veamos! ¿Por qué hay figuras en las rocas? Es extraño. No estaba en ayer. ¿Crees que sean un mensaje? Pues aquí dice que quiere que movamos las rocas, Peter. Es correcto. Yo digo que alguien quiere que quitemos las rocas y hacia el camino estará libre. ¿Y quién es? Quizás sea un símbolo. Parece una campana quebrada. ¿Un atleta retirado? ¿Crees que podamos cavar bajo las rocas y moverlas? ¿Estás bromeando? ¡Claro que podemos! ¡Todo limpio y despejado! ¡Todo limpio y despejado! Y ahora veamos dónde ponemos las rocas. ¿Por qué no llevarlas al lago? Después de todo, vamos en camino. ¿Suena bien? Otro mensaje. ¡Nuestro misterioso amigo ataca de nuevo! Uno tiene una pala. Hay que excavar. Y el otro tiene una especie de escoba. ¡Vamos hacia allá! Oigan, miren. Soy un jardinero. ¡Alto! Esas son raíces. Está al revés el árbol. Mucho mejor. ¡Está listo! ¡Agua, por favor! ¡Y con esto está listo! Hicimos cosas importantes. Esos mensajes fueron útiles. ¿Qué? ¡La abuela me envió un mensaje! ¿Qué significa? Quiere que planteemos árboles nuevos. ¡Mira! ¡Una campana quebrada! Así que, todos los símbolos que encontramos, me pregunto, deben ser de ella, ¿no? ¡Buen punto! ¡Todos fueron puestos por la abuela! Dudo que hayan sido para nosotros, pero ¿para quiénes eran entonces? Preguntémosle. ¿Qué es esto? ¿Dinosaurios? ¿Qué está pasando allí? ¿Peter? ¿Dinosaurios? ¡Un nuevo emoticón! El Dino Cambiador. ¡Ayuda! ¡Se lo han llevado! ¡Él fue secuestrado! Un momento, empieza de nuevo. ¿Por qué estás en pánico? ¿A quién se han llevado? ¡Thor! Lo llevaron a la ciudad. Les contaré todo. Este sendero me pone un poco nervioso. La autopista está justo ahí. ¿Y si alguien nos ve? ¿Ah? ¿Qué qué? ¡Saludos! ¡Mi nombre es Thor! ¡Y este de aquí es Onky! ¿Qué te trae por aquí? No es un dinosaurio de verdad. Lo más probable es que sea de yeso y madera. Está por aquí. En algún lugar. ¡Ahí! No escuchó a los humanos a tiempo, por lo que no logró convertirse en un auto. No supo cómo reaccionar. Pensaron que era el dinosaurio falso que hicieron. Sigo sin entender. ¿Por qué decidieron llevárselo? Cuando lo confundieron con el dinosaurio falso que vimos antes, lo llevaron a la ciudad. Al parecer están construyendo un parque temático de dinosaurios en el centro y una de las estatuas se cayó del camión. Piensan que Thor es esa estatua. Está solo y podría estar en peligro. Bien, supongo que no tenemos opción. ¡Debemos rescatarlo! ¡Vamos, turbosaurios! Vamos a revisar el lugar. Esperen por nosotros en el parque. ¡Esperen por nosotros! ¡Se fueron hace mucho! Los dinosaurios reales no se parecían en nada a este modelo Cierto, está mal Por allá ¿Vienen a la inauguración del parque? Es tan aburrido Ninguno de estos dinosaurios parece real Deberían dar miedo Miren a este O estos Qué aburrido Son personas disfrazadas Vámonos, Bruno Están aquí No sé cuánto más Podría aguantar Pasaron dos horas desde que comí ¿Puedes bajarte de la roca? No puedo Me metieron en cemento No te preocupes Nada es imposible Tengo un plan No Así que aquí está Thor Y aquí estamos nosotros Onky, ¿puedes tomar a Chuck en forma de camión y levantarlo? De esa manera puedes sacar a Thor Debería ser capaz Eso es todo Esta noche Thor será cambiado para el dinosaurio falso del bosque ¿Y sabes dónde está? Lo necesitamos aquí Recuerdo dónde lo encontré Te llevaré ahí Onky, ¿olvidaste dónde está? No lo hice Solo estoy teniendo problemas para recordar Silencio Hay alguien allí He encontrado algo muy sospechoso Vengan conmigo, niños Encontré pruebas de que los dinosaurios viven aquí Les presento un espécimen Eso no es un dinosaurio real Eso es una estatua, señor Charlie ¿Lo suponía? Bueno, yo solo pensé que... ¡Ay! Bull, asegúrate que el suelo se mantenga nivelado para Onky Luego Onky trae a Chuck Y despegará en los pies de Thor Y los sacaremos rápido y en silencio Entonces Onky pasa el falso sobre la cerca Ponemos el falso dinosaurio sobre el cemento Y todos regresamos sanos y salvos Vamos, turbosaurios ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué gran idea para un parque! Quizás regrese algún día Espero que te diviertas Ya tuve suficiente de este lugar No pienso volver Gracias por liberarme ¡Mandamos esto de nuevo!